Y a partir de octubre la Gobernación del Valle entregará gratuitamente medicamentos que no están incluidos en el POS a pacientes del régimen subsidiado. La compra de medicamentos se hará para 1,516 pacientes que representan un 78,31% de los usuarios del régimen subsidiado a quienes les fueron formulados medicamentos no POS entre enero y junio de este año. La entrega se adelantará a partir de octubre. Los que son más importantes en orden de enfermedades, por ejemplo, los que son para post-transplantados, los que son para cáncer, los que son para hipertensión y diabetes que pueden generar una enfermedad grave. Esos medicamentos queremos darlo porque las EPS no los están dando, entonces está desmejorando la calidad de la atención en salud a los pacientes. Lo que no vamos a dar son enfermedades huérfanas porque estamos hablando con el ministerio para que el ministerio compre centralizadamente los medicamentos y así cueste mucho menos. Los medicamentos serán entregados en el municipio de origen del paciente. Los que son ambulatorios los vamos a dar por los hospitales de cada uno de los municipios, no van a tener que venir la gente hasta Cali para reclamar los medicamentos. Y los que son hospitalarios los estamos dando desde el hospital universitario. Para esta entrega se suscribirá un acuerdo de voluntades entre las EPS y la Gobernación del Valle.